Prepárense para sumergirse en una historia que ha sacudido mi vida por completo. Les advierto que lo que les contaré a continuación no es apto para corazones sensibles. Es un relato lleno de pasión y secretos oscuros, que cambiarán todo lo que conocía hasta ahora. Permítanme presentarme en detalle. Soy Sofía, una joven de 30 años que reside en la vibrante ciudad de Madrid. Con mi envidiable trabajo en una exitosa empresa de marketing, he tenido la suerte de disfrutar de un estilo de vida emocionante y lujoso. Mi elegante apartamento se encuentra en el corazón de la ciudad, rodeado de todas las comodidades que siempre soñé tener. Sin embargo, a pesar de aparentar tenerlo todo, mi vida amorosa ha sido un verdadero caos. Hace dos años, entré en una relación con Andrés, mi novio. Andrés es un chico maravilloso, cariñoso y atento. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo ha cambiado entre nosotros. La chispa que solíamos tener desapareció, y hemos pasado de ser amantes apasionados a buenos amigos. Aunque nuestra relación es estable y cómoda, no puedo evitar sentir que falta algo, una emoción intensa que he estado anhelando. Fue en una reunión familiar donde lo conocí por primera vez, al que se convertiría en el protagonista de esta historia, mi cuñado Ignacio. Desde el mismo instante en que Andrés me lo presentó, algo en mí se sintió irremediablemente atraído hacia él. Ignacio es el tipo de chico que irradia confianza y misterio al mismo tiempo. Su encanto y su sonrisa traviesa me cautivaron al instante, aunque sabía perfectamente que estaba prohibido sentir algo por él. A medida que nuestras vidas se entrelazaban cada vez más, los indicios de atracción entre Ignacio y yo se volvían cada vez más evidentes. Nuestros encuentros familiares se convirtieron en momentos llenos de miradas con deseo, y roces accidentales. Cada vez que nuestras manos se rozaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, desatando una emoción intensa y prohibida. Me resultaba imposible negar la presencia de estas emociones contradictorias. Estaba en una relación estable con Andrés, alguien que me brindaba cariño y estabilidad. Sin embargo, la adrenalina y el peligro que emanaban de mi conexión con Ignacio, me resultaban irresistibles. A medida que me adentraba en este juego peligroso, me volvía una adicta a la adrenalina. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el mundo a nuestro alrededor desaparecía, y el deseo se apoderaba de nosotros sin control. Sabía que mi relación con Andrés estaba en peligro, pero no podía evitar dejarme llevar por esta pasión prohibida. Estaba navegando en un mar turbulento de emociones, debatiéndome entre el amor seguro y estable, y la pasión desenfrenada que Ignacio despertaba en mí. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Nos encontramos solos, mi cuñado Ignacio y yo, en una situación completamente inesperada. El resto de la familia había salido de la casa por un momento, dejándonos a nosotros dos en ese espacio íntimo. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cada mirada, cada roce accidental, avivaba la llama del deseo que ardía entre nosotros. Desde el primer momento en que Ignacio entró en mi vida, sentí una conexión especial con él. Era un hombre magnético, con una confianza y un misterio irresistible. Su sonrisa traviesa y sus ojos penetrantes despertaban algo en mí, algo que sabía que estaba mal pero que no podía ignorar. La atracción que existía entre nosotros era como una tormenta perfecta, una mezcla de excitación y culpabilidad que amenazaba con destruir mi relación. Fue en un momento de debilidad, que cedía ante la tentación, y me dejé llevar por el deseo abrumador que sentía por Ignacio. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Era como si estuviéramos en nuestro propio universo paralelo, donde sólo existíamos él y yo. Cada caricia, cada roce, encendía el fuego de nuestra pasión, llevándonos a un momento íntimo que siempre recordaré. En ese instante, los límites se desvanecieron, y nos entregamos por completo al placer prohibido que compartíamos. Cada suspiro, cada gemido, resonaba en la habitación, alimentando nuestra complicidad, y sumergiéndonos en un mundo de emociones incontrolables. Fue un momento en el que no importaba el mundo exterior, ni las consecuencias que pudieran venir después. Sólo existía el éxtasis compartido y el deseo desenfrenado que nos unía. Después de aquel encuentro ardiente, nos enfrentamos a una encrucijada. ¿Debíamos revelar nuestra traición y enfrentar las consecuencias devastadoras, o guardar silencio y enterrar este oscuro secreto en lo más profundo de nuestras almas? En medio de la confusión y la agitación emocional, decidimos hacer un trato, guardaríamos el secreto, y ocultaríamos esta aventura prohibida bajo las sombras. Sellamos nuestro pacto en un abrazo tenso, prometiéndonos proteger lo que compartíamos, y no contarle a nadie sobre nuestro encuentro. Sabíamos que esto significaba vivir en un mundo de mentiras y engaños, pero la intensidad de nuestra conexión y la pasión que nos consumía, parecían justificarlo todo. Nos adentramos en un juego peligroso, donde la confianza y la complicidad eran nuestra única salvación. Mientras continúo narrando esta historia llena de secretos y emociones intensas, siento como el peso de nuestra decisión se hace más evidente en mi conciencia. La culpa por traicionar la confianza de Andrés, mi novio, se mezcla con la euforia de nuestra conexión prohibida. A pesar de todo, la atracción que siento por Ignacio es tan poderosa que no puedo evitar dejarme llevar por ella. Nuestro pacto de silencio nos sumerge en un mundo lleno de mentiras y engaños, donde cada mirada y cada palabra se convierten en una parte crucial de nuestro juego peligroso. Cada encuentro familiar se vuelve un desafío, una oportunidad para desatar la pasión contenida y alimentar el fuego que arde entre nosotros. Es como si estuviéramos viviendo en dos realidades diferentes, una en la que llevamos una vida aparentemente normal y otra en la que sucumbimos a la tentación de lo prohibido. A medida que pasa el tiempo, la intensidad de nuestra relación clandestina va en aumento. Los encuentros se vuelven más arriesgados y desafiantes. Cada vez que estamos cerca, nuestras miradas se encuentran, desencadenando una tormenta de pasión. Los susurros cargados de deseo y las caricias en espacios ocultos nos mantienen cautivos en esta peligrosa aventura. Pero, a pesar de todo, la culpa sigue latente. Los momentos de lucidez me invaden, haciéndome cuestionar si vale la pena arriesgarlo todo por esta pasión pasajera. Me atormenta pensar en el dolor que causaría Andrés si descubriera la verdad, y la sensación de ser prisionera de mis propias mentiras se hace cada vez más sofocante. Sin embargo, nuestro pacto de silencio se mantiene firme. Ignacio y yo hemos acordado mantenernos alejados de cualquier sospecha, actuando como si nada hubiera ocurrido entre nosotros. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que esto no puede durar para siempre. La tensión entre el deseo de lo prohibido y la responsabilidad hacia Andrés se vuelve insoportable. Mientras continuamos navegando por este mar turbulento de emociones, no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo más podremos mantener nuestro secreto a salvo. ¿Seremos capaces de controlar nuestras emociones y resistir la tentación? ¿O caeremos en la trampa de nuestros propios deseos, y nos veremos arrastrados hacia la verdad sin importar las consecuencias? No importa cuánto lo intente, no puedo evitarlo. Aunque me esfuerzo por llevar una vida aparentemente normal junto a mi novio, el secreto de lo que ha ocurrido entre mi cuñado y yo, se convierte en un desafío cada vez más desgarrador. Cada día que pasa, siento una mezcla vertiginosa de miedo y excitación, como si estuviera caminando por un precipicio, y una caída hacia lo desconocido me acechara en cada paso que doy. La adrenalina corre salvaje por mis venas, y esa sensación me hace sentir viva, de una forma que nunca antes había experimentado. En mi mente, juego constantemente con los riesgos y las consecuencias que implica esta relación prohibida. Si alguien descubriera la verdad, si mi novio o mi familia se enteraran, todo lo que hemos construido se desmoronaría en un abrir y cerrar de ojos. Perdería no solo a mi novio, sino también a su familia, y con ello, la tranquilidad y estabilidad que había logrado en mi vida. Estoy al borde del abismo, tentada a saltar hacia lo desconocido, pero el temor constante de caer en picado me paraliza. A pesar de todos los peligros, y las advertencias que resuenan en mi cabeza, la emoción de mantener esta relación secreta sigue atrapándome en sus garras. Cada encuentro con mi cuñado aumenta la intensidad de mis emociones, llevándonos a un lugar de pasión desenfrenada. Nuestros besos y caricias se vuelven más ardientes y apasionados, como si el mundo entero desapareciera a nuestro alrededor, y solo existiéramos nosotros dos, sumergidos en un océano de deseo y culpabilidad. Aunque sé que debería alejarme de esta situación, no puedo evitar caer en la trampa de la atracción desbordante. La frecuencia de nuestros encuentros aumenta. Nos buscamos en rincones oscuros y escondidos, encontrando momentos robados, en los que nuestra pasión se desata sin restricciones. Cada vez que nos vemos, la anticipación me consume por completo. Mi corazón late desbocado en mi pecho, mientras me acerco a él, sintiendo la electricidad en el aire, como si estuviera persiguiendo una droga, anhelando desesperadamente la próxima dosis de esa emoción vertiginosa, que solo él puede proporcionarme. A medida que me entrego por completo a estos encuentros, me doy cuenta de que me estoy volviendo adicta a la adrenalina. La emoción de desafiar las normas y arriesgarlo todo, se ha convertido en una parte esencial de mi existencia. Cada vez que cruzo esa línea prohibida, experimento una amalgama de culpa y placer, que me arrastra aún más hacia esta vorágine de emociones. Soy plenamente consciente de que estoy jugando con fuego, pero es como si esa sensación de peligro constante me hiciera sentir viva, de una manera que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en los momentos de claridad, cuando la pasión se desvanece y solo queda el eco persistente de la culpa, me asaltan preguntas inquietantes y un torbellino de emociones contradictorias. ¿Vale realmente la pena todo esto? ¿Estoy dispuesta a sacrificar mi relación estable y la confianza de mi novio, por unos fugaces momentos de placer? La duda y el tormento se apoderan de mí, como una tormenta interna que amenaza con destruir todo lo que he construido. Me pregunto si estoy perdiendo el control, si estoy dejando que mis deseos y la emoción del momento dominen mi juicio. Me cuestiono si puedo seguir viviendo esta doble vida, ocultando la verdad y traicionando la confianza de aquellos que me importan. En esos momentos de lucidez, siento el peso de la responsabilidad y la carga de la culpa sobre mis hombros. A pesar de todo, cuando vuelvo a encontrarme con mi cuñado, todas las preguntas y los remordimientos se desvanecen en el aire. La atracción arde en cada mirada, en cada roce de nuestras manos. La emoción de estar juntos en secreto eclipsa todo lo demás, envolviéndonos en un mundo aparte donde solo existimos él y yo. Es como si el tiempo se detuviera, y nada más importara más que la pasión que compartimos. Es una montaña rusa emocional en la que me encuentro atrapada, entre el miedo a ser descubierta, y la intoxicante adrenalina que me impulsa a seguir adelante. Me siento como una equilibrista caminando por un alambre delgado, sabiendo que en cualquier momento puedo caer en el abismo. Pero, extrañamente, esa sensación de peligro y el riesgo de perderlo todo, me hacen sentir viva. La verdad es que, en el fondo, estoy luchando conmigo misma. Me debato entre el deber y el deseo, entre la estabilidad y la pasión desenfrenada. Cada encuentro secreto me empuja más hacia el abismo de la adicción a la emoción, pero también me aleja de la felicidad y la tranquilidad que alguna vez conocí. Estoy en un cruce de caminos, y la elección que haga determinará mi futuro y el de todos los involucrados. Un ambiente tenso y cargado de emociones encontradas. Mi novio, sin percatarse de mis oscuros secretos, comienza a notar los cambios sutiles en mi comportamiento. Mis miradas esquivas y respuestas evasivas despiertan sus sospechas, y una sombra de duda empieza a oscurecer nuestra relación. Cada vez que evado una pregunta o miro hacia otro lado, puedo sentir como sus ojos escrutadores se clavan en mí, como si supiera que hay algo que no le estoy revelando. La culpa me carcome por dentro, pero la necesidad de mantener el engaño me obliga a seguir actuando. Las situaciones sospechosas comienzan a acumularse, y las pistas que insinúan una posible infidelidad se vuelven cada vez más evidentes. Me encuentro en un constante estado de alerta, tratando desesperadamente de ocultar la verdad, y mantener en secreto mi relación con mi cuñado. Cada movimiento que hago, cada palabra que pronuncio, se convierte en un acto de equilibrio delicado tratando de mantener esta farsa, mientras la tensión y el peligro se intensifican a mi alrededor. La angustia de ser descubierta me persigue en cada paso que doy. Siento como la paranoia se apodera de mí, observando cada gesto y palabra de mi novio, en busca de señales de que sospecha algo. Cada vez que él menciona de manera indirecta la relación entre mi cuñado y yo, mi corazón se acelera desbocado, y me cuesta controlar el pánico que amenaza con desbordarse. Las mentiras se entrelazan en mi lengua, y cada frase que pronuncio es una estrategia cuidadosamente construida. Para encubrir la verdad y mantener mi secreto a salvo. La tensión en nuestra relación va en aumento, como un hilo estirado al límite de su resistencia. Los momentos de complicidad y cercanía que solíamos tener se desvanecen lentamente, reemplazados por un aire de distancia y desconfianza. Mi novio se vuelve más reservado, más cauteloso en sus palabras y acciones, y sé que está buscando respuestas a sus inquietudes. La falta de transparencia de mi parte solo alimenta sus sospechas, y el peso de la culpa se vuelve cada vez más insoportable, un constante recordatorio de la traición que estoy cometiendo. El riesgo de ser descubierta se vuelve cada vez más real, como una espada de Damocle suspendida sobre mi cabeza. Los encuentros con mi cuñado se vuelven más difíciles de coordinar, y la necesidad de mantenernos ocultos nos empuja a extremos peligrosos. Cada vez que nos encontramos, cada mirada y cada susurro, se convierten en una danza arriesgada, entre el deseo ardiente y el miedo abrumador. Sabemos que jugamos con fuego, que el peligro acecha a nuestro alrededor, pero la pasión que nos consume nos impulsa a seguir adelante. La presión de mantener el secreto se hace cada vez más abrumadora. Me pregunto constantemente si todo este engaño vale la pena. ¿Serán los efímeros momentos de pasión y euforia suficientes, para justificar el dolor y la traición que estoy infligiendo a mi novio y a nuestra relación? La lucha interna que me consume se intensifica, dejándome con una sensación constante de culpa, que parece crecer cada día. En esos momentos de claridad, cuando la pasión se desvanece y sólo queda el eco persistente de la culpa, la duda se apodera de mí. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo me dejé llevar por la vorágine de la tentación, sin considerar las devastadoras consecuencias que ahora enfrento? La reflexión y el autorreproche se vuelven constantes, alimentando mi tormento emocional. Cada vez que miro a mi novio, siento como la barrera entre nosotros se hace más alta y sólida. Los momentos de conexión y amor genuino que compartíamos, parecen distantes e irreales, opacados por la sombra de la desconfianza. Él merece saber la verdad, merece tener la oportunidad de decidir qué quiere hacer con su vida y conmigo. Pero el miedo a perderlo todo, a enfrentar su desprecio y decepción, me paraliza. La carga del secreto se hace casi insoportable. Cada día que pasa, me sumerjo más en una telaraña de mentiras y engaños, desesperada por mantener la fachada de una relación perfecta. Cada interacción con mi novio se convierte en una actuación cuidadosamente ensayada, donde debo medir cada palabra y cada gesto, para evitar despertar sus sospechas. La tensión y el desgaste emocional son inmensos, pero sigo adelante, atrapada en esta telaraña autoimpuesta. El tiempo se convierte en mi peor enemigo. Cada día, cada encuentro con mi cuñado, aumenta la posibilidad de ser descubierta. Pero, paradójicamente, también alimenta mi deseo y mi necesidad de seguir adelante. Cada encuentro secreto se convierte en una adicción. Un día, mi novio confronta directamente a mi cuñado, su mirada llena de una mezcla explosiva de ira, dolor y traición. La habitación se convierte en un campo de batalla, donde las palabras que se intercambian hieren como dagas afiladas. Cada frase pronunciada es un golpe directo al corazón, y el aire vibra con la tensión que amenaza con desmoronar todo a mi alrededor. Me encuentro en el epicentro de esta tormenta, atrapada entre la lealtad hacia mi novio y la pasión arrebatadora que siento por mi cuñado. Es como si dos fuerzas titánicas chocaran violentamente en mi interior, desgarrando mi ser. Cada fibra de mi ser se debate entre dos amores prohibidos, consciente de que cualquier elección que haga, traerá consigo consecuencias devastadoras. El silencio pesado se cierne sobre la habitación, mientras todos esperan una respuesta, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi pulso acelerado retumba en mis oídos, recordándome la gravedad de la situación. Las palabras se quedan atrapadas en mi garganta, atemorizadas por el impacto de la verdad que está a punto de ser revelada. El conflicto interno se refleja en mis ojos, y mi novio capta la agonía que atraviesa mi ser. Finalmente, la verdad escapa de mis labios en un susurro apenas audible. El sonido se mezcla con el eco de las palabras que no puedo retractar, llenando el aire de un silencio pesado y cargado de desesperanza. Los secretos y las mentiras que he sostenido durante tanto tiempo se desmoronan frente a todos, como una torre de naipes azotada por un viento feroz. La realidad cruda y descarnada se despliega ante nosotros, y no hay vuelta atrás. La revelación cae como una losa sobre mi novio. Sus ojos reflejan una mezcla turbulenta de dolor, ira, y sensación de traición. Las palabras intercambiadas entre los hermanos arden como brasas calientes, consumiendo los cimientos de mi relación. En ese momento, tomo plena conciencia del daño que he causado, de las vidas que he destrozado con mi irresponsabilidad, y de cómo la fragilidad de la confianza se ha vuelto añicos en pedazos. El peso de las consecuencias cae sobre mí con un golpe demoledor. La culpa se convierte en una carga insoportable, que amenaza con aplastar mi espíritu. El remordimiento se clava en lo más profundo de mi ser, marcándome con su punzada constante. Ahora me enfrento a las ruinas de lo que alguna vez fue mi vida, desmoronada por mi propia insensatez y falta de consideración. La confusión y el caos se apoderan de nuestra realidad, dejando un rastro de destrucción a su paso. Las relaciones que alguna vez fueron fuertes y sólidas ahora yacen en ruinas, fracturadas por la traición y el dolor. Me veo obligada a enfrentar las consecuencias, a lidiar con la desconfianza, y el rechazo de aquellos a quienes tanto he lastimado. Las miradas llenas de decepción y disgusto se clavan en mí, y puedo sentir como el mundo que conocía se desmorona a mi alrededor. Mi novio, en medio de su dolor y rabia, me mira fijamente, buscando respuestas en mis ojos. Su voz se quiebra, mientras me pregunta cómo pude traicionar su confianza de una manera tan cruel. Intento encontrar las palabras adecuadas para explicar mi comportamiento, para disculparme, pero todo lo que encuentro es el vacío de mi propia equivocación. No hay excusas que puedan mitigar el daño que he causado. Mi cuñado, por su parte, se enfrenta a su propia tormenta interna. El peso de la culpa lo abruma, y aunque sus acciones también tienen su parte de responsabilidad, puedo ver el arrepentimiento en su mirada. Ambos estamos atrapados en un remolino de consecuencias devastadoras, incapaces de retroceder y deshacer el pasado. En medio del caos, las voces se elevan y las lágrimas caen. Los reproches y los gritos se entrelazan en una danza caótica, y me encuentro en el ojo del huracán, sin saber cómo reparar el daño que he causado. Las palabras se convierten en armas, hiriendo a todos los involucrados en esta tragedia emocional. Las relaciones que alguna vez fueron pilares sólidos de apoyo, se han convertido en ruinas frágiles y resquebrajadas. La desconfianza y la herida profunda nos separan, dejándonos con cicatrices que tardarán en sanar. Me enfrento a la realidad de que no sólo he perdido la confianza y el amor de mi novio, sino que también he dañado irremediablemente la relación con mi cuñado y con mi propia familia. Las consecuencias de mis acciones se extienden más allá de los involucrados directamente. Amigos y seres queridos se ven arrastrados a esta vorágine de dolor y desilusión. La traición que he cometido afecta a todos los que nos rodean, dejando un sentimiento de fractura y desconfianza en nuestro círculo íntimo. En medio del desastre, me doy cuenta de que no puedo escapar de las repercusiones de mis decisiones. Debo enfrentar el daño que he causado. Llegaron las dolorosas repercusiones de mi infidelidad, una vez que todos descubren la traición que cometí con mi cuñado. Las consecuencias de mis acciones se extienden más allá de la pérdida de mi novio, se filtran en la estructura misma de la familia que tanto amaba, y dejan un rastro de decepción y desilusión, que se extiende como una sombra sobre todos nosotros. La noticia de mi engaño se esparce como un incendio forestal incontrolable, consumiendo los lazos que alguna vez nos unieron, y afectando profundamente a todos los involucrados. La familia de mi novio, una vez unida y sólida, se ve fracturada por el impacto devastador de mi traición. Mis cuñados, quienes compartieron risas y momentos inolvidables conmigo, ahora me miran con ojos llenos de desilusión, mezclados con un profundo sentimiento de resentimiento. La decepción y el dolor se hacen palpables en el aire, creando una barrera infranqueable entre nosotros. Ya no soy considerada parte de la familia, sino una intrusa que ha causado un conflicto insuperable. El vínculo fraternal entre mi novio y mi cuñado se ha roto, dejando un vacío doloroso y un profundo sentimiento de pérdida. Me enfrento a la cruda realidad de que mis acciones no sólo han destruido mi relación de pareja, sino también una relación de hermanos que alguna vez fue sólida y llena de amor fraternal. En medio de este caos emocional, me sumerjo en arrepentimiento. Reconozco plenamente la magnitud del daño que he causado y asumo la responsabilidad de mis decisiones irresponsables. La culpa me persigue sin descanso, recordándome constantemente el dolor que he infligido a las personas que más quiero en este mundo. El conflicto familiar se despliega en un escenario lleno de palabras afiladas y acusaciones dolorosas. Mis cuñados, sumidos en su propio dolor y enojo, se enfrentan a mí con su ira y resentimiento desbordante. Cada una de sus palabras es como una flecha directa a mi corazón, y sé que merezco cada crítica y cada reproche que me lanzan. El puente que alguna vez unió a nuestra familia se ha derrumbado, dejando sólo escombros y heridas que tardarán en sanar. Me enfrento a la cruda realidad de que la confianza que alguna vez existió entre nosotros se ha desvanecido por completo. Mi traición ha dejado cicatrices profundas en sus corazones y en el tejido mismo de la familia. No puedo evitar sentir un profundo pesar por las vidas que he destrozado y por el daño irreparable que he causado. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.